halli halló mi gente linda espero que se encuentren super bien yo soy albita por si aún no me conoces soy una fanática y apasionada del cuidado de la piel y como siempre bienvenidos una vez más a mi canal perfectamente imperfecta el día de hoy voy a compartirles mi rutina del cuidado de la piel nocturna o mi rutina de skin care nocturna yo sé que se los debía y que lo tenía pendiente pero recuerden que yo he agregado muchos ingredientes activos en el cuidado de mi piel y que especialmente se utilizan por la noche por esa razón este vídeo va a tener varias partes en esta primera parte quiero mostrarles cómo aplico o como utilizo el tónico de ácido glicólico al 7% de la marca The Ordinary en mi rutina de skin care nocturna como también hacer hincapié en las buenas combinaciones es decir que me puedo aplicar después de este tónico y que no me produzca ninguna reacción o que no se dañe la fórmula de ninguno de los dos productos es decir buenas combinaciones con el tónico de ácido glicólico antes de comenzar también quiero aprovechar para decirles que mi rutina de skin care iría perfectamente para las pieles grasas para las pieles mixtas para las pieles con acné para las pieles con imperfecciones para pieles que tengan problemas de textura para pieles maduras que ya tengan signos de envejecimiento líneas de expresión arrugas que quieran pues darle a su piel luminosidad y brillo como también está perfectamente indicada para las pieles que tienen manchas hiperpigmentación post inflamatoria qué significa esto aquellas personas que tienen manchas causadas por lesiones de acné este también le ayudaría muchísimo recuerden que el ácido glicólico es el ingrediente estrella para tratar las manchas o hiperpigmentación y para promover una piel brillante y una piel luminosa ahora sí me dejo de hablar y les muestro mi rutina de skin care de la noche y y y Gracias por ver el video. 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 Con respecto a los antioxidantes, como dije, el único que no se puede aplicar es el EUCAP. De resto, el picnogenol y el resveratrol más ácido ferúlico tienen buena combinación o buena compatibilidad con este ácido. Esa sería una rutina más dirigida de día, si queremos aplicar este tónico de día, pero personalmente no se los recomiendo. De ordinar y dice preferiblemente por la noche, pero ellos no tienen incompatibilidad. O si quieres aplicar estos antioxidantes por la noche, te recomiendo aplicar, por ejemplo, doble limpieza, tónico de ácido glicólico y mezclar tu picnogenol o tu resveratrol con una cremita y aplicarlo después de este tónico sin ningún problema. Creo que está súper fácil de entender cómo lograr una buena combinación utilizando este tónico con algunos productos o serums que nos ofrece The Ordinary. Y de más está decirle que este serum me fascina, lo vengo utilizando desde hace muchos meses y he visto cambios positivos en mi piel, como siempre se los recalco. Se los voy a recomendar siempre, siempre, porque para las pieles acnéicas es excelente. Con respecto a si me aplico pues tres veces a la semana este tónico, ¿qué me puedo aplicar en esas noches de descanso? Por así decirlo, o en las noches que no me lo aplico. Pues lo que pueden hacer es hidratar súper bien la piel, utilizar cremas nutritivas o la opción número dos es aplicar esos ingredientes activos que tienen incompatibilidad con el tónico. Es decir, pueden colocarse su retinol o pueden colocar péctidos, etc. Con respecto a esa segunda rutina, yo les voy a compartir un video más adelante, por eso no me quiero adelantar sobre esa segunda rutina cuando descansamos del tónico o la noche que no usamos este tónico. Y bueno, si les gustó el video, como siempre les digo, déjenme saberlo con un like. Pero ya va, si todavía tienen preguntas, todavía tienen dudas, inquietudes, por favor déjenme saberlo en los comentarios que yo en cuanto pueda gustosamente les voy a responder. De verdad, muchas gracias si llegaron a este punto, espero que no se me haya olvidado nada de todo lo que les quería compartir sobre este tema. Y por favor, no olviden suscribirse a mi canal para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Nos vemos y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.